en este vídeo les voy a enseñar una forma de cómo poder obtener todas estas válvulas totalmente gratis y es gracias a la página 3D Findix plugin que nos va a permitir tener un vínculo de su plataforma con AutoCAD bien antes de comenzar quisiera aclarar un punto y es que varias personas me han preguntado si ellos tienen el AutoCAD de la parte de la universidad es decir si tienen una cuenta estudiantil me preguntaban que si tendrían problema para activar este plugin y la respuesta es no chicos miren este plugin es totalmente gratis y es de una página que nos da la oportunidad de poder tener acceso a todas las bueno a las válvulas accesorios de instrumentación bueno ahorita vamos a hacer un filtro cómo funciona este plugin bueno yo les voy a dejar en la descripción del vídeo les voy a dejar el link para que ustedes puedan venir directamente a la página oficial a esta página oficial les voy a dejar el link y de igual manera a las personas que se unan al canal de telegram les voy a compartir el archivito ya para que lo descarguen directamente ok bueno cómo funciona el plugin bueno cuando lo descargamos chicos lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a voy a hacer los procedimientos para que ustedes puedan ver que realmente todo esto funciona mire por ejemplo ya yo lo tengo instalado pero voy a hacer la simulación de que lo voy a instalar ok bien este es el archivo este es el archivo que vamos a descargar mire cuando le damos doble clic nos va a aparecer esta ventana siguiente en este caso chicos a mí me aparece bueno le voy a decir cambiar le digo siguiente bien en este apartado chicos cuando ustedes le den instalar van a seleccionar a qué programas quieren que se le implemente el plugin en este caso yo lo dejé implementado para autocad o sea que se integre a lo que sea el autocad porque mire lo único que van a hacer es venir aquí cuando ustedes lo abran le va a aparecer una x le van a dar aquí en esta parte de aquí bueno cualquiera de las dos a modo que se active ok yo lo dejé también para inventor y revict ok también tiene opciones para solid edge bueno bring cash bueno bring bring acá algo así perdón y otros programas para este caso yo lo dejé para autocad solid word inventor y revict ok es decir y también otros programas como al plan este vector word y tecla es decir cuando yo instale estos programas en el futuro bueno el plugin se va a adaptar de forma automática ok esto va a depender la configuración en qué programa la vamos a le van a decir bueno en este caso a mí me dice cambiar porque ya lo tengo una vez que ya seleccionen autocad en este caso ustedes les recomiendo autocad porque es con el que van a trabajar y le van a dar en este caso siguiente siguiente instalar yo voy a cancelar ahora bien no pasa absolutamente nada chicos yo canceló bien una vez que lo instalen y ahora en su autocad o autocad plan 3d o cualquier cualquier autodesk ok en este caso les va a aparecer miren este es mi programa autocad a ustedes les va a aparecer aquí el menú en el menú les va a aparecer les va a aparecer 3d phoenix aunque para poder hacer el vínculo del plugin con la página web le vamos a dar un clic aquí a este icono bueno yo lo voy a cerrar ok que sea todo desde cero le doy un clic y en este momento vamos a comenzar a tener un vínculo bien importante les recomiendo que se registren en la página y una vez que se registren chicos van a poder tener el acceso totalmente gratis bueno vamos a tener tres opciones soy usuario soy fabricante o busco un enlace inteligente en este caso nosotros vamos a hacerle aquí en la opción soy usuario y una vez que le demos un clic nos va a mandar aquí al catálogo general como pueden ver chicos este esta página está conformada de la mayoría de fabricantes de válvulas de accesos de este accesorio de este cómo se llama de instrumentación bueno de todo entonces lo único que tienen que venir a hacer ustedes venir aquí y filtrar no por ejemplo si vamos a buscar una válvula de compuerta valve valve bueno valve gate enter listo chicos ahora bien cómo la vamos a insertar en autocad bien fácil chicos por ejemplo ya que ubicaron su válvula por ejemplo esta válvula aquí le doy un clic aquí vamos a poder elegir el diámetro y bien tenemos dos opciones de descarga una de ellas es que la podemos descargar para poderla tener como bueno podemos tener una carpeta especial por tipo de válvula o por diámetro ya sea que la descarguemos para poder utilizar en el futuro o la podemos mandar directamente autocad aunque cuando yo le doy aquí enviar autocad lo que va a ser el programa es que me la va a mandar directamente al modelo yo voy a elegir aquí selección documento activo 3d ok entonces como yo le estoy indicando documento activo es porque yo tengo abierto mi programa autocad le digo exportar voy a venir ahora aquí aquí a mi documento que es la hoja en blanco voy a esperar unos segundos en lo que hace el brinco no va a ser la vinculación de la página directamente al modelo ahorita que se vincule me va a aparecer la opción de que yo posición de un punto a donde quiero que sin ser listo chicos selecciona la posición de la inserción doy un clip en este caso presiono f8 hacia arriba listo chicos miren ya tengo la válvula totalmente en 3d disculpen que ese mes de ese mes este descargó el mouse listo chicos miren aquí tenemos una válvula y lo único que tenemos tenemos que hacer chico es comenzar a utilizar en autocad autocad plan 3d bien espero que este vídeo les guste espero que me puedan apoyar ahí con esos poderosos like me ayudan compartiendo el vídeo miren ya tenemos la válvula totalmente 3d y totalmente gratis hay que agradecer a los desarrolladores de esta página porque nos dan la oportunidad de poder tener acceso a esta valiosa herramienta bueno nos vemos en un próximo vídeo